¡Puerto Rico! ¡Arribirse! Disfruta la evolución de Olga Tañón. On Stage presenta el primer concierto de su nuevo tour. No te pierdas este show espectacular desde el Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico. Con Gloria Trevi y Jenny Rivera como invitadas especiales. Olga Tañón en vivo. Evolution Tour. ¡Muchísimas gracias! Exclusivo de On Stage. Canal 161. ¡Gracias!